Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Compañeras, compañeros, las enfermedades respiratorias son una causa primordial de mortalidad y morbilidad. En este mundo en el que cada día va en incremento este tema, pero que además representa la posibilidad de que esta iniciativa visibilice y concientice la importancia de esta enfermedad que sigue cobrando la vida de mexicanos y de mexicanas. En México y en otros países las enfermedades respiratorias tienen baja visibilidad y prioridad, resultando que se ha dado en un énfasis histórico a las enfermedades infecciosas y luego a las cardiovasculares y más recién en el cáncer en general y a los trastornos metabólicos como la diabetes o la obesidad. Por ejemplo, en 2015 se reportaron 23 mil 851 muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, EPOC, comparadas con 3 mil 899 muertes por cáncer cervicouterino, 6 mil 200 por cáncer de mama, 6 mil 309 por cáncer de próstata y 4 mil 742 por VIH. Estas últimas cuatro con un programa nacional de detección y tratamientos gratuitos, mientras que la EPOC causando más muertes que las otras juntas, carece de un programa similar, lo que es desventajoso para las y los pacientes mexicanos. Para reducir la prevalencia de enfermedades pulmonares y mejorar la salud respiratoria mundial, el Foro de Sociedades Internacionales Respiratorias recomienda aumentar la concientización de la población en general y de las autoridades sobre salud respiratoria y mejorar el diagnóstico precoz de las enfermedades respiratorias mediante la provisión de los instrumentos necesarios para la pronta detección de los procesos respiratorios susceptibles de ser determinados de forma precoz. En este mismo sentido, es importante el incrementar el conocimiento y las habilidades de los profesionales sanitarios en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias y fortalecer la monitorización de la prevalencia, severidad y tratamiento de las enfermedades respiratorias. Estos impulsos permitirán que se pongan en marcha correctas estrategias nacionales para controlar estos procesos. Una de ellas que pudiera ser efectiva en el país es la instauración de un día nacional que enfoque la atención en sensibilizar a la población de México del grave problema sanitario que las enfermedades respiratorias están causando en el momento actual. La presente iniciativa que hoy pongo a consideración de todas y de todos ustedes busca aterrizar esta conmemoración al plano nacional, estableciendo el 26 de febrero de cada año como día nacional de las enfermedades respiratorias crónicas con el firme propósito de coayuvar en la sensibilización de esta delicada situación con énfasis en la incidencia tanto en términos de salud pública pero también en impacto sociofamiliar derivado de la atención y el tratamiento de estos padecimientos y las acciones de atención integral que hay que emprender desde el ámbito político público para poder diagnosticar a tiempo y proveer de los tratamientos adecuados a cada persona es cuanto